Bueno, alto de la tropa que todo quiere bailar, decía Guillermo, no se me vayan, capaz que da vuelta acá y todo. Bueno, vamos a hacer un alto de la guitarra. Bueno, sin ser muy sabios en la materia, estamos en presencia de una americana, un carruaje que llegó de los Estados Unidos, donde en el asiento bigotera está el Blas Luque y está comandada nada más y nada menos que por un luchador de nuestras tradiciones, como es el señor Guillermo Mena, el porra para los amigos, que solito brotó el aplauso, yo no he pedido nada, se lo ha ganado. Bueno, es un gusto que esté para mí, don Guillermo, la verdad que anduvo un poco pensando en estos días, porque hemos tenido pocas conversaciones, creo que fue una acá enfrente, un 9 de julio, y después algún saludo por medio con Carlos Martela y así, amigos en común. Le dijeron, va a comandar este americano, un hombre que sabe mucho, que en el año 74, por allí, dice la historia, que plantaba unos fiestones de jileteada impresionantes, donde por nombrar el Gato Lucero, por nombrar la tropilla de Roberto Sir, Bandarino, bueno, un precursor ha sido este Guillermo Mena, con 80 de abril en su espalda, capaz hay algunos más, 8-4, pero con la energía de un jovencito. Será un orgullo para ese paisanito que vaya adelante en el recuerdo de haber estado con semejante hombre que ha hecho tanto por las tradiciones y de oficio payador. Y para mí es una responsabilidad tremenda decirle... Andan una americana, verlo aquí vale la pena, es el gaucho por ramena, es un sol, es la mañana. Yo no quiero hablar macanas, estando aquí en el camino, voy a jugarme el destino en forma franca y resuelta. Qué lindo que está de vuelta, lo aplaude el salto argentino. Un cortito a la noche, hace tres días, el 24 de este mes, además del palo que congregó a... un millón y medio de personas, se cumplieron 25 años de la primera fiesta del gaucho argentino. Es decir, el 24 de enero de 1999, nos convocó el intendente de aquel entonces, Ricardo José de Santos, no sé si ubican, y bueno, que no tengo plata y que sí tengo plata, y bueno, dijimos, vamos a hacer un asado y vamos a traer algo para entretener a la gente. Y quería decir esto porque el olvido es un poco ingrato a veces. Y Lucas, no sé si merezco tu voz en estas palabras que hace que el pecho se me abra, pecho que en un beso ofrezco, con emoción te agradezco, con emoción y fervor, de palabras pasador para quien ama los usos, me llena el alma de los usos porque quita el bajador. Y como uno siempre procura aprovechar la ocasión, con la mejor intención voy a saludar a los alturas. Despacito, sin perdura, expresarme bien, hoy quiero, y al cura, dejarles quiero dos saludos diferentes. Un saludo al intendente y un abrazo al compañero. Muchas gracias a todos. Gracias Guillermo, es un orgullo para mí. Me siento tan chico al lado de semejante hombre. Bueno, trataremos de honrar todo lo que han hecho estos patriarcas de nuestras tradiciones. No hay muchos criadores en el país, pero que hay dos de acá presentado este paisano. Así que muchísimas gracias por estar, valía la pena pararlo por semejante esfuerzo y por el paso de este paisano. Bueno, ahí estamos, va a salir despacito estos caballos. Es una cría que se especialmente para carruantes. Y ahora sí, seguimos. Gracias, Pabrito. Es un gusto, mirá cómo salió.